Oye, la silenciosa calma, y esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De mientras la linda pija abrió mi cancha a su sal, con su virtud y su gracia hacia un cielo se voló. Cuenta que fue la piba de Arramar, la flor del barrio aquel que amaba un pasador. Y solo para ella cantó el amor al pie su ventana. Pero tu amor y el podrá que esa mujer nació en el corazón de esta aura más mental. Que un fara grande de la criolla vio bajo su débil luz morir los dos.